¡Suscríbete al canal! En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Música Balearon a un hombre en plena calle en Barrio Bicentenario en presunto intento de robo. Ocurrió en la tarde del lunes 30 de mayo frente a una casa de la Manzana 43, alrededor de las 16 horas. La víctima es un hombre de 45 años. Tras un aviso al 911, arribó al lugar un móvil con policías de la Comisaría 1 Grados que pudieron constatar que allí había un hombre de 45 años identificado como Rubén Eduardo Gil, que presentaba una herida de bala a la altura del tórax. Como estaba consciente, pudo relatar que momentos antes fue sorprendido por delincuentes que quisieron robarle y, al resistirse, terminaron disparándole. Fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Vicente López, donde recibió las primeras atenciones. Oficialmente se informó que se encuentra fuera de peligro y que en el mismo día fue dado de alta y se retiró. El sujeto es un ex empleado municipal, según vecinos que lo conocen, y ahora estaría trabajando junto con la vigilancia del artista elegante. Este hecho pasó por alto toda la atención general y no se sabe siquiera si la justicia tiene esto resuelto o si al menos haya avanzado algún detalle sobre los perpetradores, que serían muy jóvenes. Varios vecinos temen por estos hechos, que en especial cuando se trata de motochorros menores, pueden terminar muy mal. Velea y tensión en inmediaciones de una escuela del barrio Almirante Brown. Ocurrió en la tarde del jueves 2 de junio en las calles Florida y Puerto Rico, en la plaza cercana a la escuela primaria número 21. Allí, debió acudir la policía y una ambulancia del SAME por un hombre que quedó tirado en la vía pública con una aparente herida. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un adolescente de 17 años que les comentó que momentos antes había discutido con un compañero de colegio y luego se habían trenzado en una pelea. Su padre, Fabián Luna, de 44 años, intervino en la situación y recibió un piedrazo en su cabeza. Personal del SAME lo asistió y detectó que se encontraba consciente, aunque igualmente lo trasladó al Hospital Vicente López para realizarle las curaciones correspondientes. ¡Tres, dos, uno! Los sueños se transforman en realidad. Esto es un espacio que lo van a vivificar ustedes, los vecinos, las vecinas, y lo tienen que cuidar. Es algo nuevo en el barrio y seguramente se va a disfrutar mucho. Mis nenes andan corriendo en la pista y la verdad que recontentan. Lo que ha progresado el barrio es una verdadera. Esto ha costado muchísimo esfuerzo. No ha sido fácil para nadie. Todos han trabajado muchísimo, pero ahora es de ustedes. A cuidarlo y a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenos días. La verdad que muy lindo ver a toda la comunidad educativa bailando, disfrutando. Quiero celebrar esta iniciativa del nivel inicial. Y cuando charlábamos un poco, la idea era que el pueblo pueda ver lo que se hace adentro de los jardines. Y es muy lindo ver a los jardines públicos, privados, todos unidos, celebrando, festejando. Y creo que esto tiene que ver con poder generar esto que necesitamos como sociedad, que es mayor esperanza. Y cómo no vamos a poder construir esperanza si tenemos los niños enfrente que nos demandan y nos obligan a trabajar, a trabajar más y mejor para poder generar una ciudad y un país diferente. Así que, bueno, felicitar a todas las directoras, docentes, por el trabajo de todos los días, que es muy importante. Yo esto lo digo porque lo siento. Uno trata de recorrer las escuelas de la ciudad y ve en todas las escuelas y fundamentalmente en el nivel inicial, que es un nivel donde los padres están más presentes también, ven el enorme compromiso del trabajo de todos los días. Así que, felicitaciones y a seguir acompañando a la educación que es el presente y el futuro de nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juani, muchas gracias por acompañarme, por siempre brindarnos todo para poder desarrollar nuestras muestras. Gracias al Consejo Escolar. Gracias a los padres que están presentes, que son el pilar fundamental para que todo esto suceda. Gracias a nuestras docentes, gracias a nuestros directivos, bueno, gracias a las inspectoras. Inicial es uno. La escuela pública es una. Tenemos dos gestiones y acá están las dos gestiones trabajando, pero estamos trabajando por los mismos, que son nuestros chicos. Así que, después de dos años tremendos, dos años donde realmente a todas las familias, a toda la educación nos costó muchísimo, ver esto nos llena de orgullo, nos llena de felicidad y realmente estoy más que contento y más que orgulloso por lo que han armado. Así que, solamente invitarlos a disfrutar. No importa el clima, no nos para el clima, no nos para la neblina, no nos para nada porque son inicial y porque vamos a hacer una muestra espectacular. Gracias. Información breve de la localidad de Luján. Fuerte choque entre un patrullero y un auto. Se produjo en la esquina de Pellegrini y Sarmiento. Los bomberos trasladaron tres heridos. Ocurrió el 4 de junio. Pasado el mediodía, se produjo un fuerte choque en la esquina de Avenida Pellegrini y Sarmiento entre un auto conducido por una mujer y un patrullero de la policía bonaerense. En dirección hacia el barrio El Mirador, sobre calle Sarmiento, una mujer conducía su Ford K cuando fue embestida por una patrulla que se dirigía por la avenida, en sentido hacia el río Luján. El golpe se produjo sobre una de las ruedas delanteras. Ante el fuerte impacto, debieron acudir los bomberos voluntarios con una de sus ambulancias para trasladar a tres personas heridas. La mujer del Ford y la pareja de policías que iba a bordo del patrullero, un Chevrolet nuevo que fue entregado a la fuerza no hace muchos meses. Se desconocen los motivos del accidente. La peligrosa intersección de calles cuenta con semáforos. También deberá determinarse si el móvil policial circulaba a fuerte velocidad y con las sirenas activadas. Denuncian agresiones físicas en la marcha de Ni Una Menos. Un conductor intentó atropellar a una mujer, mientras que en la esquina de la comisaría tres personas insultaron y golpearon a las encargadas de los cortes. El movimiento feminista de Luján emitió un comunicado para repudiar las agresiones físicas sufridas durante la marcha de Ni Una Menos del viernes pasado en nuestra ciudad. En tal sentido, desde la Comisión de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries, organizadora de la pasada movilización del 3 de junio, denunciaron un alto grado de violencia de vecines que pasaban por el lugar. Entre ellos, un conductor intentó atropellar con su vehículo a compañeres del cordón de seguridad de la marcha en la calle Mitre, Italia. Se suma a esto otro hecho de gravedad cuando cuatro compañeres que tomaron la tarea colectiva de autocuidado fueron agredidas verbal y físicamente, cuando garantizaban los cuatro cortes pautados que duraron apenas algunos minutos en instituciones que nos violentan sistemáticamente como la Fiscalía y la Comisaría de la Mujer. Además, remarcaron que estas jornadas de lucha son importantes para seguir generando conciencia en la comunidad y responder políticamente al odio y la agresión de la población antiderechos. Hoy no estamos todes. En Argentina cada 28 horas nos arrebatan a un compañere y la justicia patriarcal y el Estado son responsables. Una vez más afirmamos que la lucha está en las calles y nos cuidamos entre nosotres. Gracias. 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 Los Álamos. Álamos. Manifiestan preocupación por obra en acceso por Ruta 41. Un distribuidor que se proyecta para el acceso a la ciudad de Mercedes cuando se haga la autovía de Ruta Provincial 41 con doble mano genera incertidumbre y temor en los habitantes del barrio Los Álamos. Según información que manejan sería un terraplén de 6 metros de altura ocupando 6 hectáreas y estaría ubicado entre las vías de la trocha y la calle 28. Diego Ordóñez, presidente de la Sociedad de Fomento de los Álamos, consultado por este medio, comentó que es lo que están discutiendo al respecto y confirmó que las acciones que incluso ya ha tomado curso administrativamente en un expediente en obras públicas que se fundamenta en reiteradas presencias de integrantes del Departamento de Tierras de Vialidad Provincial tomando medidas con instrumental específico con el objetivo de expropiar tierras para la obra proyectada. Ya nos pasó con el tema del puente. Al principio empezamos a ver como barrio que había gente nueva atrás del puente 13 y pedimos informes, nos dijeron que estaba todo controlado, preguntamos qué cantidad de personas había porque vimos que iba creciendo, pero con esto de la pandemia se nos fue de las manos, no nos dieron más informes desde la comuna y el asentamiento creció. Con este tema del distribuidor no queremos que nos vuelva a suceder algo similar, de creer que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, que será una situación controlable, porque cuando está fuera de control no se puede tirar nada para atrás, dijo el presidente de la Sociedad de Fomento con preocupación. Choque en Ruta 5, kilómetro 131. En las últimas horas de la tarde del domingo, se produjo un nuevo siniestro vial sobre el trazado de la Ruta 5 en jurisdicción del Partido de Suipacha. En los vehículos iban vecinos de Suipacha y tren Kelauken. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 131 de la mencionada ruta cuando un automóvil Ford Fiesta, color blanco, dominio BBM 732, que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy, embistió la parte trasera de un camión Scania G310, dominio A823 BO, con semirremolque, jaula de doble piso que circulaba delante. Producto del impacto, recibió heridas de carácter leve una menor de 11 años que viajaba en el automóvil, la que fue trasladada a través de una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Esteban Iribarne de Suipacha, donde luego de evaluar su condición y fue dada de alta, minutos más tarde. El automóvil era conducido por Matías Bassini, de 30 años, quien viajaba acompañado por Erika Cuenca, de 31 años, y dos menores de 11 y 5 años, todos domiciliados en Suipacha. En tanto, el camión jaula de doble piso, para transporte de animales en pie, circulaba sin carga, conducido por Cesara Reyes, de 44 años, domiciliado en tren Kelauken. El siniestro se habría producido cuando el camión, habría frenado, para evitar colisionar con vehículos que acababan de sobrepasarlo y frenaron delante, provocando que el conductor del Ford Fiesta que circulaba detrás no percibiera a tiempo la maniobra y lo colisionara en la parte trasera. Intervino, Policía Comunal, CPR, Ambulancia del SAME de Suipacha, Policía Vial Chivilcoy y Personal del Concesionario Vial Corredores Viales de Mercedes. Esta semana se llevaron a cabo los Juegos Bonarenses. Exacto, estamos en la etapa local de los Juegos Bonarenses, con muchísimos inscriptos, la verdad que superando ampliamente las expectativas, venimos de dos años de pandemia, y bueno, y la verdad que ha sido muy amplia y muy grande la convocatoria de jóvenes que se acercan para participar de esta instancia local, que luego va a culminar con los representantes locales que van a disputar en el mes de octubre los bonaerenses, ¿no?, en Mar del Plata. Así que estamos todos los días en diferentes puntos deportivos de la ciudad, llevando a cabo toda esta instancia. Así que con mucha alegría porque entendemos que había una necesidad muy grande también de todas las juventudes de poder volcarse al deporte después de dos años donde hubo muchas restricciones en ese sentido. Así que nada, con muchas expectativas porque las jornadas se realizan de muy buena manera. Hay que destacar deporte y cultura, ¿no?, porque hay también cuestiones relacionadas con la cultura, y no solamente para los jóvenes, sino también hay categorías de adultos mayores. Exacto, estamos, bueno, disputando, como bien decía Juan, en cultura, también en adultos mayores, todos los días también estamos realizando y llevando adelante las instancias para adultos mayores. Hace muy poquito fueron las... ¿Cuántas disciplinas son, más o menos, Fede, en tanto el deporte y la cultura? Y hay más de 50 disciplinas. ¡Oh, un montón! 50 disciplinas. Y ha batido el récord la inscripción, ¿eh? En la edad también. Exactamente. Y ha batido el récord la inscripción a nivel provincial, ¿eh? Y muchas ganas. A nivel provincial. Bueno, y en adultos mayores hace muy poquito se realizó en Luján las Olimpíadas Virgen de Luján con más de 2.000 adultos mayores que participaron en Jaure y en El Timón. Un montón de distritos vinieron. Un montón de distritos, más de 20 distritos de la provincia de Buenos Aires. Una jornada, la verdad, que fue muy linda. Donde el tiempo, además, acompañó. Un evento único a nivel provincial. Una instancia muy linda. Que, bueno, un gran trabajo ahí de adultos mayores. Y, bueno, ya preparándonos para la del año que viene. ¿Vos sabés que, aparte, hubo no solamente adultos mayores de un montón de distritos, pero hasta de general, es gran. Hubo intendentes de la región, hubo funcionarios provinciales. Y, aparte, el lugar que eligieron para hacerlo también. Es el marco. Es hermoso, la verdad que sí. Y en el Club Náutico El Timón, un agradecimiento especial por habernos abierto las puertas de su institución. Siempre están. Siempre están. La verdad que venimos trabajando muy bien con Paula López, que es la presidenta actual, y con toda la comisión directiva. Y nos abrieron todas las puertas del club para poder llevar adelante esta jornada, que fue muy linda. Llegamos al final de este día martes con la información, con algo de lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas en nuestras comunidades. Algo como para que ustedes arranquen el día bien informados, bien enterados de lo que pasó en las últimas horas en nuestras localidades. A donde llegamos con la señal de Somos. Vamos a comenzar, vamos a encontrarnos, en realidad, a reencontrarnos mañana a 7 y media de la mañana, bien temprano. Pero antes, como todos los días, invitarlos a que sigan informados a las 13 y a las 19 con Somos Noticias y a las 17 con Somos País. Nos encontramos mañana a 7 y media de la mañana, bien temprano. Que tengan una excelente jornada. Todo quedó ahí, igual como lo dejó, sus ojos sin abrir y aún puedo escuchar su corazón. La vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo. A poco de partir extraño su calor, su sabor. Las cosas sin decir el agua, ya las diluyó. El tiempo que perdí creo que de algún modo me formó. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos. El sueño que dormís espero que me lleve a vos. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos.